Música Bueno, recuperando a la gente anímicamente los primeros días hasta que empiezas a arrancar un poco y te olvidas ya del partido que pierdes el domingo y bueno, semana corta semana diferente en que jugamos sábado y tenemos un día menos de trabajo intentando corregir las cosas que pudimos hacer mal el otro día intentando ser positivos en esas cosas que hicimos bien y reforzarlas para que nos puedan volver a salir mañana y por lo demás pues poca cosa más con la incertidumbre ¿Cuál es la necesidad por ese casillero a cero? Es que a mí no me preocupa el casillero a cero me preocupa perder pero es que es otra cosa diferente y hay que separarlo es que estamos a jornada dos no sé, todavía podemos estar equipos con cero puntos en toda la segunda B segunda y primera muchos porque bueno, porque hay que mirar el calendario hay que mirar otras cosas hay que mirar el calendario con quién empieza dónde juega dónde sale dónde hay muchos factores y no miro más eso sino sí la manera en la que perdamos es decir ¿por qué no conseguimos puntos? pues porque el día de Badalona nos pasó lo que nos pasó y el Rodriaco nos pasó lo que nos pasó entonces me preocupa más eso que no el cero el cero va a desaparecer si no es esta semana es la que viene es la siguiente o sea, eso al final va a desaparecer y en cambio lo que va a hacer fundamental que desaparezca es que al final el equipo tenga cosas construidas que el equipo sepa por qué se equivoca que sepa dónde tiene que acertar que demos bien con con esos puntos fuertes y los que nos tenemos que que reforzar y que no nos equivoquemos en esas cosas que nos hemos equivocado en estos dos partidos yo voy más un poco a eso ¿y quién se retira a Dubois con molestias? ¿es Durga para el partido de Mendoza? sí, sí yo creo que va a tener complicado jugar además tenemos a Rifa afuera Rulo no llega tampoco Rulo se ha metido ya esta semana pero yo creo que también es precipitado y bueno Mendoza le hemos tenido la verdad entre algodones también las primeras días de la semana hoy ha entrenado bien bueno pues lo normal también cuando empieza a haber competición partidos exigentes como fue también el domingo pasado pues empieza a haber problemas físicos normal en ese sentido es normal lo único que a plantillas como la nuestra que son más cortas pues le afecta más de todas maneras mañana todavía no sé si es el alcance de los que vamos a poder jugar o no pero bueno quien esté que salga al cien por cien que es lo que necesitamos bueno hasta ahora no ha tenido el mismo once salvo el cambio de examen o Javi Navarro va a dar continuidad a un tipo de que hay por el buen partido que se hizo sí 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 vamos a dar continuidad en todo lo que podamos y aquello que tengamos que alterar tiene que ver por lesiones tampoco ahora mismo tenemos después un almacén de niños de chicos jóvenes que su proceso todavía es más largo que poco a poco lo vamos haciendo es decir el otro día nuestros dos primeros cambios son dos chicos que eran juveniles yo creo que eso ningún equipo de segunda B seguramente si vemos esta jornada ha hecho eso lo hemos hecho nosotros dos primeros cambios dos niños que eran juveniles el año pasado que nos han quedado en sus equipos filiales nosotros los hemos acogido con los brazos abiertos me está pareciendo además que están trabajando con una actitud con una dinámica y con unas ganas maravillosas que son Lander y Zarzo pero no dejan de ser chicos que debutan el otro día fueron los primeros minutos de Zarzo en la categoría los de Lander entonces bueno ese proceso es más largo y el resto pues es la gente en la que hemos confiado el bloque y que son los que tienen que dar la cara en estos dos primeros partidos hemos visto como el equipo ha ido evolucionando dando y nos dando la imagen nos dando muchos proyectos del juego pero si crees que en esta última semana desde el partido de Sabayas se ha dado ese pasivo suficiente para poder confiar aún más si cabe la victoria es que al final la competición es la que no va a marcar yo lo que sí que les he dicho durante toda la semana y es que las buenas sensaciones nunca tienen que ser excusas para para justificar la derrota aunque el otro día mereciéramos más y es verdad que lo vimos todos no nos tiene que valer para para que nos sintamos dolidos y que pensemos como tenemos buenas sensaciones estamos en el buen camino porque las sensaciones igual que vienen se van si nosotros mañana hacemos un mal partido con más sensaciones y perdemos y entonces todo lo que hemos ganado lo hemos perdido y eso no puede ser tampoco eso no nos puede servir como excusa me sirve como argumento el hecho de que yo voy viendo que en el día a día van apareciendo muchas cosas pero aún así lo que nos marca esto es la competición y mañana no tiene que haber ninguna excusa el equipo tiene que estar al 100% jugar mejor o peor pero jugar con las necesidades del juego eso para mí es jugar bien y a partir de ahí que de verdad nos ayude eso a poder sumar un punto ¿qué baleares crees que puede venir a Muta? es un equipo que se ha reforzado muchísimo este verano pues un equipo con un presupuesto desorbitado de lo más importante de la categoría con grandísimos futbolistas con un modelo de juego muy marcado muy claro con un buen entrenador y yo creo que encima van a venir con la relajación que te da relajación positiva el hecho que te da que tienes cuatro puntos ya en tu casillero es decir que al final has empatado en un campo complicado con el del Huracán y has ganado todo día en casa con buenas sensaciones entonces bueno en ese sentido me imagino que nos encontraremos un equipo muy vivo muy despierto con gente muy buena arriba Quique López que le tuvimos año pasado en Alcoy Luchando Casares son gente que no necesita presentación un jugador superlativo que es Fuyana para mí y a partir de ahí pues bueno pues intentar que ellos se encuentren incómodos en el campo que nuestros argumentos positivos se impongan a los suyos y que al final bueno pues consigamos eso que yo creo que todos sabemos que al final que la murta sea de verdad ese sitio cerrado en el que no se pueda escapar ya en ningún punto lo que pasa en Badalona y ahora aquí que sea de verdad nuestro sitio de despegue Importante también transmitir esa entrega ese sacrificio para rechar la afición eso seguro que vosotros me podéis enseñar más sobre cómo se puede enganchar la afición no lo sé yo en ese sentido no sé si estar arriba o estar abajo al final me da igual los que vengan pero los que vengan que estén a muerte con el equipo si somos 100 pues que seamos 100 voces que nos animen 100 voces que estén con nosotros al máximo y ya está lo que necesitamos ahora por encima de que vengan más o menos gente es cariño es entusiasmo es positivismo que la gente no entienda que estamos en una situación complicada para nada esto acaba de empezar y que estamos en el despegue y que lo que necesitamos es eso es ese positivismo para que nos ayude en los momentos malos porque va a haber durante el partido a ver yo creo que el mayor condicionante un par de fútbol es la suerte en eso estoy totalmente de acuerdo porque porque si no fuera así saldrían las cosas como queremos siempre y hay veces que no sale ni como quiere el rival a veces que el rival quiere una cosa tú quieres otra y sale una tercera cosa que es fruto del azar entonces en ese sentido no tuvimos suerte que cuando generamos ocasiones cuando la metimos que cuando pudimos embatar no la metimos en ese sentido sí no hubo un factor suerte a nuestro favor aún así hay que seguir trabajando seguir peleando por controlar y por tener certezas en aquellas cosas donde las podemos tener como por ejemplo no equivocarnos es decir ahí sí que no hay un factor suerte es que hay que despejar bien es que la pelota no tenga que entrar por los espacios es donde tiene que entrar es que haya buenas ayudas es que haya buenos despejes es decir en esas cosas que puede incidir la suerte ahí sí que es verdad que lo tenemos que tener todo bien controlado y después usted ha dicho antes que el rédico radial se ha reforzado un equipo un buen prempuesto ¿usted ve a su equipo con ilusión y con ganas de superar a un rédico radial y conseguir una victoria sí, sí, sí yo creo que la ilusión no tiene precio ni vale es decir la ilusión es al final pues las ganas de que uno se esfuerza para estar bien para ganar y para que su equipo esté lo más arriba posible ilusión y ganas los jugadores tienen todo del que está jugando todo al que todavía no ha debutado en ese sentido no será una apuesta de ilusión es verdad que después te enfrentas a equipos poderosos que ya sabemos que son todos y que tenemos que esa ilusión transformarla en buenos recursos